Yo termino hoy, como ya le anunciamos a nuestros amables televidentes, que la política, los cienes de campaña, los dueños del medio y sus transacciones comerciales con los políticos, pues toman posesión mañana. Además de que la Junta ya prohíbe todo tipo de manifestación como lo establece la ley electoral, las 15 y 19, y discursos políticos luego que se producen los cierres de campaña a nivel televisivo, por eso pasa este será el último programa. Y el último comentario de esta semana porque retornaríamos el lunes hasta el nuevo aviso de los que nos digan en producción allá. Y yo quería hacer una exhortación final al pueblo y a la vez a la oposición, también al poder. Es una triple. La primera es para tratar de no llevarse de que la mayoría de los líderes, tanto Danilo como Luis Abinader y los presidentes de su partido, Temístico Clementado y José Ignacio Paliza del PRM, llamando a la violencia. Que vamos a enfrentarnos, busquen no sean señoritas, dice Danilo, se comportaron como mujercita, vayan como hombres a defender. Y yo no quiero a intelectuales, quiero guerreros. Y por otro lado, el PRM, que estamos dispuestos a lo que sea y los matamos, no hay problema con eso. Los que aportan a los muertos son ustedes, gente del pueblo y sus hijos, no son ellos. Usted nunca verá a un millonario de eso en un instituto de Ignacio, haciéndolo a todos para ver las causas de la muerte, el producto de una violencia. Y los muertos de campaña política, muertos se quedan, no los muertos de nadie, eso no pasa nada. Los muertos de campaña política y los muertos de movilizaciones, si no pregunten de aquí qué ha pasado con Vladimir Valdera de Antigua. O mataron en un proceso vulgar y no ha pasado nada. Yo les dije a ustedes, desde que vi que nombraron una comisión con fiscal y no pasó nada ahí. Eso es para darle la gaveta del olvido y el chivo definitivo, ¿no? Justicia todavía pedimos para darle. O sea, como todos son los que aportan a los muertos, que yo he visto ahí como puso, y ustedes lo van a repetir de otra vez. Ahora el alfabeto diciendo, le faltan unos cuantos peleteros, me refiero a los dientes de la parte frontal, el maxilar superior y los incisivos, diciendo que yo lo que quiero es que si con solo uno gana, que Dios me quite la vida. Y Dios siempre me quite diciendo que es lo que quería morirse de un infarto si no ganaba. Mira a Binadero. Para que queden en el fanatismo, porque el fanatismo lleva la ignorancia, la ignorancia, a que el pandeo siempre sea el que se quede fuera sin ningún tipo de privilegio. Ese es el primer consejo. Vayan a votar masivamente, protéjanse, no hablen plumas de burro en la fila, tratan de estar en silencio, no discutan con nadie. Y si alguien tosió, se desmayó, llaman al 911 y que se lo lleven. Sigan tranquilos con sus mascarillas o tapabocas, como lo dicen los pobres, para que se cuide. El que pueda usar guantes que lo lleven, lo correcto sería que la junta que está diciendo que está cumpliendo con todo el protocolo para darte un marcadorcito con limpio, con alcohol, para darte una cosita limpia y unos escanes con una computadora protegida con plástico, por el que está ahí en el medio ambiente, con el culo de gente que todo el mundo sabe que en el aire, las horas que dura, a través de la saliva, en el medio ambiente saturado por gente, en el hierro, en el plástico, de personas a personas, en las ropas, se te tiren el cabello. Pero bueno, hay que ir. Voluntad cívica. Dice la última encuesta que el 60% va a votar. 5 millones y medio. Felicidades. Protéjanse. Porque cuando ustedes vayan a su casa, los pobres van a llamar a 911 y lo van a llevar a un centro, a un hospital, lo van a tirar como un puerco ahí. Y se va a morir solo el que tenga, el que no tenga relaciones, el que tenga relaciones vivas, porque le consigue medicamentos y de todo. Y el rico lo pasa como... Lo pasa como... A lo mejor lo pasó a Gonzalo, calladito ahí, tranquilo en su casa. Sin exposición, suave, con los mejores tratamientos y bien. ¿Han reunido en tierra en una cajita de harén que si no hay? O si no lo meten en un hoyo ahí en el cementerio que hay. Cuidado con esas cuestiones de miedo, de pánico, que lo que provocan es que salga un gobierno legítimo de una minoría, que nada más vayan a votar a dos millones. Vayan a votar todo el mundo, todo el que pueda. Eso está muy bien. Y ahora el otro consejo. Primero de la oposición. He notado que se ha concentrado solamente en la campaña presidencial. Se le olvidó a ustedes que hay una campaña a nivel del Congreso. Y el número a mí lo dice en uno de sus videos, no sé si el señor director lo podría conseguir por ahí, porque eres mágico. Que el presidente que gobierna sin un Congreso no podía hacer nada. Se le dice en el PNDR que cuando llegaron el 96 tuvieron que negociarlos todos. Además de que fue malaguer que los puso porque tuvieron que negociarlos todos, porque van a ver, se hizo con los últimos tres senadores para tener la mayoría en el Congreso y dominar desde el Congreso. Porque todo se arregla con el hombre del maletín y acuerdo. Y por eso es que aquí se invierte tanto dinero para que un narco diputado, un narco senador llegue ahí, invirtiendo un senador 200, 300 millones. Y un diputadito pobre en el proceso interno invierte 15 y de 20 a 30. O sea, se van 45 milloncitos. Y lo que va a ganar es 4 millones y pico de pesos. En 4 millones pregunto, ¿y cómo? ¿Y a qué va el Congreso? Saca usted sus propias conclusiones. Yo he visto que la oposición no está clara en eso. Y no pueden dejar disgustados a ese que ustedes escucharon que llamó aquí, que todo el mundo está acá, a José Francisco Peñaguaba, y a esos 14 o 12 partiditos de los minoritarios, de los montorrillos, que hicieron un acuerdo a nivel de 22 senadores y demás, no lo dejan suelto. Porque si lo dejan suelto, y va Luis Higana, la presidencial, y el PNB les retiene el Congreso, va a estar preso por la Guardia de Monaco. El principal, además de lo que le dice en la primera vuelta, lo principal tiene que ser buscar conseguir la mayor cantidad de senadores y diputados para dominar el Congreso. Incluso en otro video también nos dice, por lo menos debemos repetir la cantidad de senadores, ganar la mayor cantidad de diputados. Está claro, y salir a la calle, invertir recursos y de todo para que gane su penco, y para que sus partidos permanezcan en el poder, y no digan que por Leonel Irse se dividió, y que Leonel llegó al partido, a la derrota, y que el verdadero líder de ese partido, el dueño de las estructuras, el dueño de todo, era el agudo. Además de él mantener su armonía política, que es lo que él quiere, seguir siendo el líder, el jefe detrás del poder, hacer como hizo Trujillo una vez. No puso ahí a negro Trujillo, era un amostreto, un pítere. Seguía siendo el jefe del plástico, cuando le vino, le pidió lo que se fuera. Y aquel famoso discurso que tuvo Balaguer, que fue como una especie de premonitorio, porque dijo Trujillo no morirá como murió Betancur, tampoco morirá como lo hizo el mártir Allende, morirá bajo el fragor de la batalla y de la pelea, y peleando murió.